Estamos realizando esta movida retro en esta hermosa propuesta y proyecto que llevamos desde el municipio capitalino que hemos llamado Verano Activo 2023, así que con una importante convocatoria de nuestra comunidad, con nuestros inscriptos que están participando, así que hoy un evento especial donde tenemos concursos de mesas, tenemos concursos de baile, tenemos invitados especiales, se está acercando y acompañándonos el profesor Matías Cachagua, que es todo lo que es un instructor de música retro, así que la verdad que muy contento por esta iniciativa que hemos tenido desde el equipo y bueno, y felices por la gente, por la gran convocatoria y por la gran participación de ellos. Acá acompañándonos estamos todos con el verano, con la edición de adultos mayores, trabajando con los adultos, lo bueno y importante es que tenemos los adultos no tan solo mayores, sino también menores de 60 que están participando. Y a su vez tenemos muchas personas con distintas capacidades que también están viniendo. Sí, la verdad que sí, la participación de ellos, todos los días, porque en la colonia tenemos todos los días, muy bien especial, tenemos la fiesta retro, pero después tenemos todos los días piletas, tenemos actividades impresionantes y adaptadas, que es lo más importante para el cuidado de la persona, también enseñamos la nutrición, cómo deben comer, también ajustarse a la situación económica, las comidas que puede ser para las nutriciones que necesitan.